¡Ah! Sí, ¿no? ¿Vienen dos fotokers más? ¿Hasta donde recuerdo? ¿No? ¡Ay, marica! Hoy vamos a hacer un unboxing gigantesco, o sea, necesito que gigantesco parezca en mayúscula. Hoy vamos a hacer un unboxing de... ¡Tarán! El concept photobook special set de Map of the Soul One, o en I, como le quieran llamar, del concierto épico o brutal que tuvimos el año pasado. Entonces ya tenemos aquí el concept book en mis manitos, entonces vamos a hacer un unboxing. Pero primero que todo, y antes que nada déjenme presentarme rápidamente, claro que sí. Mi nombre es... ¿Dónde le ponemos? Ok. Pongámoslo aquí. Mi nombre es Lorena, tengo 26 años y vivo en Bogotá, Colombia. Hace muchísimo tiempo no decíamos la intro, ya no tengo 25, ya tengo 26. ¡Uh! Party, party, yeah. Entonces, bueno, ahora sí vemos al grano, Lorena, quiero ver el unboxing, deja de hablar tanto. Ok, está bien. Vamos a empezar con lo que más nos interesa, el bolsillo. ¿Cuánto me costó este concept book? Yo lo compré en la aplicación de Weaver Shop. Ustedes saben que yo siempre compro todo directamente en Weaver Shop. Este concept book lo compré en la tienda de Estados Unidos y tiene un valor, solamente el concept book, de 72 dólares. Ya. No fue nada barato, la verdad. Más el precio de envío de Estados Unidos a mi casillera virtual, 14 dólares con 99. Para un total de 86 con 99 dólares. Eso equivale en pesos colombianos como a 334 mil pesos. Ahí, solo el concept book, solo el envío de Estados Unidos a mi casilla virtual. Ok, ustedes saben que yo tengo mi casillero virtual con coordinadora y aquí va el segundo golpe financiero. ¿Cuánto me costó traer ese concept book de mi casillero a Colombia? Pues yo no sé honestamente de qué dependa el cobro de coordinadora, si por el peso, pues no pesa tanto, creo. Pero me cobraron 37 dólares para mandarlo a traer del casillero aquí a Colombia. Y eso en pesos colombianos, esos 37 dolaritos, equivale a 142 mil pesos colombianos. Para un total de 476 mil pesos colombianos. OMG, fue costoso. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos el concept book, entonces ya a lo hecho pecho. Lo que me impresionó fue, vean la caja que llegó. O sea, vean esto. Es gigante, dude. Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿por qué esa caja tan gigante? Resulta, y ahí ustedes me corrigen, si estoy equivocada me perdonan, pues resulta que este concept book viene churrún con un set de posters. Pero si no estoy mal, estos posters solamente venían para pre-orden o para primeras impresiones, la verdad no me acuerdo de qué dependía que te dieran estos posters. Creo que no a todo el mundo les llegó, o sí, no sé. Escríbanlo en los comentarios si estoy equivocada. Pero son re gigantes, todo por dios. Bueno, vamos a dejarla larga, vamos a abrir el concept book. El concept book tiene un diseño súper bonito, la verdad me gustó muchísimo. El único tema es que es como una calidad como acolchonadita, el dilema, es que yo no sé si ustedes lo pueden ver, si yo pongo las huellas, si ven que se queda marcado, o sea, como que con el sudor queda marcado, después se borra, creo, pero pues para una que tiene como calabar, entonces como que en serio, o sea, poner el dedo ahí y ya pum, queda la huella. En fin, por este lado dice Map of the Soul 1, el diseño está bien, bien interesante la verdad. El concept book es como una cajita, ustedes apenas lo abren. Vean esto, oh por dios. Dice Map of the Soul 1, y aquí pues ya tenemos los libros y todo el contenido, vamos a sacarlo. Como este es el set, pues vienen las dos versiones, la versión root y la versión clue. Honestamente yo ya abrí el concept book, yo ya sé que viene, yo ya sé que contiene, porque el concept book me llegó un lunes, wey. Yo no iba a esperar al fin de semana abrirlo para abrirlo con ustedes, lo siento, perdónenme. Entonces para no dejarnos con la duda de qué photocards me salieron, les voy a dejar el clip que yo grabé ese día mientras abría el concept book, y después continuamos con este unboxing, ¿les parece? Para que ustedes sepan qué photocards me salieron, ok, vamos a ver qué photocards me salieron. ¡Ahhh! ¡Chan! 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 ¡Dios es gigantesco! ¡OMG! Yo he visto que hacen como muchos rituales para que a uno le toque la photocards del bias, entonces, bueno, vamos a hacer eso. Por primera vez en el mundo mundial vamos a hacer un ritual. ¿Qué consisten estos rituales? A ver... Usualmente en los rituales lo que hacen es como poner photocards del bias, entonces, ya que me llegaron las photocards que compre en ebay de hobby, vamos a poner la de butter, la otra photocard, vamos a poner a MANG. ¿Listo? ¡Hobby! 1, 2, 3, 2... ¿Listo, hobby? ¿Estás listo? Vamos a abrir esto rápido porque no tengo mucho tiempo. No sé qué pido con el ángulo, pero bueno. No quiero poner el álbum solo en la caja porque de pronto se me raya. ¡Chul! ¡Oh! What, what, O-E-G. Hicimosísimo. ¿Cómo se saca? ¡Tarán! ¡Wow! ¿Dónde vienen los ojos? ¡Primera photocard Namjoon! ¡Marica, estoy temblando! ¿Qué sucede? What the f... ¡Es hermosa, man! ¡Wow! ¡Vean esta hermosura de photocard! ¡Vean! No se pudo sorpresar. ¡Oh, chan, chan, chan! ¡Pero vean! ¡Oh, my goodness! ¡Wow! ¡Miren esta hermosísima! ¡OMG! Ok. Quedan dos photocard sin estimar. ¿O solo una? Estas son las postcards. Creo. Esta sí es la postcard. ¡Estoy temblando! Vamos a sacar la versión... ¿Esta qué versión es? La Clue. Esta es la versión Clue. No sé si la pueden ver. ¡Ah! Estarían volando. Si vienen más photocards así, yo no me acuerdo qué trae esta vaina. Namjoon no te vayas a caerle, por dios. ¿Sí, no? ¿Vienen dos photocards más? ¿Hasta donde recuerdo? ¿No? ¡Ay, marica! DJ. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Oh! ¡Por dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Funciona! ¡El ritual funciona! ¡Marica! ¡Mis vayas! ¡Oh! ¡Por dios! ¡Ven! ¡Está hermosa esta foto! ¡Ay no! ¡Yo quería mucho esta foto! ¡Carmen! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ven! ¡No! ¡J-Hub! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque estoy temblando! ¡Mis vayas! ¡Oh! ¡Por dios! ¡Oh! ¡Por dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡My goodness! ¡Gracias vida! ¡Gracias! ¡No! ¡My goodness! ¡OMG! ¡OMG! ¿Qué es esto? ¡MEN! ¡Ay no! ¡Qué felicidad! ¡Soy feliz! ¡Soy muy feliz! Ok. Ahorita lo detallamos. Ahora vamos a ver la versión UD. ¡Esto porque se cae! ¡No men! ¡Estoy en shock! ¡Estoy en shock! ¡Estoy en shock! ¡Ah! 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 ¡Miren! Lo primero que abre es todo mí. ¡Ah! ¡Uy! Ya había un problema aquí. Pero bueno. Me voy a pelear. No puedo pelear. Aquí viene. ¿Pobre García o qué? No sé. No sé. No me voy a pelear. ¡Ah! ¡No! ¡My goodness! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡La rap line! ¡Oh! ¡Estoy en shock! ¡Ah! ¡Miren esta hermosura! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Tengo que dejar de gritar! ¡Soy la persona más suertuda del mundo! ¡La rap line! ¡Ah! ¡Man! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No le puedo pedir nada más a la vida! ¡Ay! ¡Esta fotocar está divinísima! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Está hermosa la fotocar! O sea. Honestamente. Soy la persona más suertuda del pinche mundo. Empezando. Me salió la fotocar de hobby que yo quería. Me salió Namjoon en la fotocar holográfica. Se ve divinísimo ese hombre ahí con el map. So. Aquí. Brutal. Y me salió Joongi Wei. Me salió la rap line. Esa suerte solamente la tengo yo. ¡Ah! No me quieres. Pero en serio estoy rey feliz de que me saliera la fotocar de hobby. De verdad. Yo quería esa fotocar. Yo la anhelaba. Brutal. Entonces les voy a mostrar como el contenido rápidamente de las cositas. Y después les muestro los photobooks. ¿Ok? Primero vienen como una postcard. Postcards. Un set de postcards. De siete. Obviamente. Una por cada integrante. Y son como pues cuadraditas. Así tal cual como ustedes lo ven. Aquí dice Map of the Soul. Concept photobook. ASMR. Estas postcards están divinísimas. Namjoon. Miércoles. O sea. Es que esta foto está divinísima. Con los collares. Los colores. Men. O sea. What? Y el cabello. Y Namjoon. Ay. Dios. Por la parte de atrás. Con un proyector. Con un proyector. Pero la sombra. Vean la sombra. Los colores. Hay como unas plumas. Aquí. O sea. What. The. Hell. Hermosísimo. La combinación de colores. Por detrás. Lo mismo. Solamente líneas verticales. Namjoon. Kim Seokjin. ¿Quién sigue? Uh. Min Joongi. Miren. Aprecienlo. Yo debería cobrarles. Para que ustedes vieran esta hermosura de hombre. O sea. What. Vean el cabello. What. Dude. Y las cadenas. O sea. No. Épico. Épico. Dije. Uh. Porque vean que el diseño de Joongi. Ya cambia wey. Aquí hay como. Como una puertica. No sé cómo explicarlo. Pero si vieran que con Namjoon y con Seokjin. En las líneas verticales. Vean esto. Interesante. Kim Namjoon. Kim Seokjin. Min Joongi. ¿Quién sigue? J-Hope. El amor de mi vida. Mi alma gemela. El amor hecho persona. Uh. Mírenlo. Aprecienlo. Veanlo. O. 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 M.G. Está bonita la edición de colores. La verdad. Supieron editarlo bien. O sea. A nivel general. Con lo que vamos. La chaquetica. Como con brillantes. Los ojitos. Y todo. Ah. Bueno. Hobby. Por la parte de atrás. El diseño. Son como líneas wey. Como curvas. No. Curvas. Namjoon. Kim Seokjin. Min Joongi. Jung Ho Seok. Par Jimin. Woo. Vean esto. Ah. De una vez les advierto que este unboxing va a quedar largo. Ustedes saben que en mis unboxings yo hablo mucho. Pero es que esto es un set wey. Es un set especial. Toca que yo le ponga cariño a este video. Vean a Jimin wey. Los colores. Los colores. Brutal. Re estética esta sesión de verdad. Una pintura con estos colores está genial. Por la parte de atrás. Nuevamente las lineas y te sé que hay una curva al final. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? También es de la linea del 95. ¡Teyon! Oh por dios. O sea. Yo apenas vi esta sesión de fotos a nivel general. Con esas lagrimitas. Son como... Son como joyitas wey. Que le pusieron en los ojitos. Pero uff. Se fajaron. Y los colores. Azul. O sea. Digno de una pintura de Van Gogh. Así. Detrás. La noche estrellada. Oh. Y por último. Pero no menos importante. Claro que no. Nuestro JK. Vean esto. Wow. O sea. O sea. O sea. Se me olvida hablar. Esperen. Es que quiero hablar muchas cosas a la vez. Vean. La fotografía. Es genial. Algo que me llamó la atención muchísimo. Es la cicatriz del cómo se ve. O sea. Ayuda. A lo estético. Del concepto. Yo no sé qué pedo. No sé qué estoy hablando. Ustedes mírenlo. Y aprecienlo. Y por la parte de atrás. Así. Voy a empezarle a mover un poquito más rápido. Para que no quede el video tan largo. Ok. Ya terminamos el set de Boscars cuadradas. Algo que también venía en cada versión. Es una foto lenticular. O sea. Wow. Vean el efecto. Oh. Wow. Pero entonces. Ustedes dirán. ¿Dice BTS o qué? Wow. Pues no. Boom. Vean esto. O sea. Voy a. Ahí ustedes deben estar viendo la mejor. Esta es la lenticular. Si no estoy mal de la versión de Clue. Pero. Por Dios. O sea. Boom. Me mueve. Y en la otra versión. En la versión Root. También viene obviamente la lenticular. Lo mismo. BTS. Uh. Vean eso. Ah. Boom. Las fotos son distintas. Antes de que me pregunten. Son distintas. Tienen poses diferentes. Estos outfits. Divinos. Adicionalmente. Viene como una postcard de regalo. Esta sí es normalita. También vienen photocards. Así viene por fuera. Namjoon. Nuestro líder. Uff. Dios. Esa mirada mató de. Solamente viene una photocard aquí adentro. Y aquí el resto están por fuera. E polines en el que no veamos aquí. Si es necesario. COMP bereits. Pine. Como una cosa. Escu ah. mostly lo mismo. y después de esas photocards pues está el otro set de photocards Ahora sí, en cada libro, en cada versión viene un póster Dude, es que me pongo a verlo así Solo con este pedazo aquí, esto es representación de mi muerte Vean mis dos vallas O sea, esas expresiones ¡Oh, por Dios! Y la otra versión del póster es un rojo facial Parce, el que no tenga un crush con Namjoon tiene problemas Este hombre es... Vean a JK Hague A ver, me tocó cambiarlos porque se me está llenando la memoria del celular Entonces movámosle un poquito Vamos a empezar con la versión Clue Algo que me gusta es que uno le quita como el plastiquito Como un acetato, güey Y por aquí dice Clue y tú lo volteas y dice solo BTS Muy fancy, así es la portada Y aquí solamente hay una línea con el logo de BTS Pero está re lindo Es como, las letras son como en plateado Muy fancy Vean esto ¡Oh, por Dios! Vean esto ¡Vean lo! ¡Tío, tío! ¡What the hell! Ustedes van a verlo por aquí Entonces no se me preocupen No se me estresen Vamos a pasarlo un poquito rápido Porque la idea es no quedarnos aquí No quiero hacer el video tan largo Perdón Estas sesiones de fotos ¡Mua! De verdad Se bajaron muchísimo Y los colores, tío Ese rojo On point O sea O sea Como si no fuera suficiente Ver esa hermosa mirada ¡Bum! En la parte de atrás Aquí está Vean esto Vean Vean lo apareciendo ¡Oh, por Dios! A ver Ustedes están volteando páginas Así casual de la vida Pero Aquí ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Churón! ¡Bum! ¡Oh! 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 ¡Bien! Esa sonrisa ¡Bien! ¡Dios! O sea O sea O sea No puedo No puedo No sé cómo expresar este sentimiento Cada integrante tiene ese póster, o sea, al finalizar de cada miembro, ¡BOOM! War Wineheads on your nose Este video va a quedar muy largo, perdón, pero vean, o sea, aprecian al amor de mi vida, pero... ¡Turún! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahhh! Miércoles, o sea, ¡joder! Y esas sesiones de fotos están brutales, ¡Jobby! Aquí hay algo que me encanta de la edición de Hobby, no sé si han visto, digamos, las otras fotos son como muy normalitas, o sea es la foto ya, como hobby hicieron como un collage o sea que hay muchas fotos muchos recortes de fotos y me encanta o sea tengo ganas de recortar y como mandar a marcar esta foto o sea está súper colorido me di en la fresita basta o sea o se vean esto ahí está como en el ring ¿no? o sea como cuando presentaron o sea es que con todos está brutal está brutal check it my time estoy muy frágil o sea o sea hasta ahí o sea o sea esperen se me olvidó hablar otra vez ahí esta foto ya de por sí muerte ¿sí o qué? no sé no sé Dios esas fotos están de muerte lenta ay ya se acabó la Ya terminamos la versión Clue. Aquí viene como un poster, como un afiche. Ok, eso no lo había visto. Por un lado está así y por el otro dice Mappock The Soul One. Está súper bacano esto como para enmarcarlo. Todo está bacano para enmarcarlo, pero el diseño está re bonito. Ahora sí, vamos a pasar con la versión Root. Nuevamente se quita un plastiquito, como un acetato. Bien fancy, bien cool. ¿Estás listo? Es que primero me sale Thaey, es como... Amo estas fotos, o sea, no sé. Es que no sé cuál de las dos versiones está mejor. O sea, no, yo no puedo elegir. Ustedes deben estar viendo el like, todavía. ¡Nav June! Aquí tengo un problema con Hobby. Tengo que ser muy honesta. Yo, ustedes saben, mi bias es Hobby. ¿Sí o qué? Yo juraba que conocía cada lunar de este hombre. Obviamente en su rostro. Ya quisiera conocer cada lunar, pero pues no. O sea, no es el punto, tacho. De su carita. Yo juraba que conocía cada lunar de este hombre. Este lunar yo no me acordaba, tío. Hasta ahorita que estaba viendo esta sesión, yo dije... Hobby tiene un lunar aquí, pero me falta un lunar. Descubrí un lunar, pero me quitaron el de la boquita. ¡No lo tiene! Se me sale como que... ¿Dónde está su lunar de su hermosa boquita? ¿Dónde está? Perdón. O sea, descubrí uno, perdí uno. O sea, me gusta que resalten esos lunares en cada uno de los miembros, tío. O sea, como que... Acepto el lunar, o sea, es brutal. Es que no. Tío, me hacía falta hacer unboxings. Vean estos outfits. Vean esto. Amo estos outfits con mi vida. Yo soy muy darks aún. Me encantan los outfits completamente negros. Uf, me matan. Me matan los outfits. Divino esta foto. Divino este hombre lo quiero abrazar. Ay, qué triste que no fuera un escenario real Con Armin gritando ahí Pero bueno, está bien Vean estas fotos Me recuerda cómo habló Su micrófono a una idea roja Me extraño ese micrófono O sea, cómo está lindo Se me está saliendo una parte de mí que no conocía Estoy desbloqueando voces aquí Men, su pelito es que está re sexy O sea, todas estas fotos de todos en el piso Es como que me dejan a mí en el piso O sea, qué lindo Este hombre es muy lindo Ay, Dios mío Ay, miren esto Pero si ven lo que les decía Las huellas O sea, se ven Ahí quedan las huellas, pero bueno Este póster me reencanto Por la parte de atrás Es horizontal Nuevamente El amor de mi vida Y por la parte de adelante Es vertical Map of the soul One The journey To my Completeness Este póster Paga muchísimo en marcarlo De verdad Para finalizar Vamos a abrir el special set De pósters Esta vaina es gigante Viene en plastiquito Súper bien Súper protegido Pero entonces Se los voy a mostrar Aparte porque son muy grandes O sea Les voy a mostrar las medidas Del póster De estos pósters Versus estos pósters El tamaño es diferentísimo Tío ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y listo, ahora sí acabamos este unboxing, perdón, lo largo yo sé que quedó muy largo, de verdad me extendí. O sea, es que no he hecho videos en dos semanas, necesitaba hablar, perdón. Espero les haya gustado muchísimo este unboxing, si lo compraron, de verdad, tremendo tesoro. Ya quiero que saquen el DVD de One, ya estoy ready para boom, boom, boom. Este concierto fue brutalísimo, o sea, me extraño mucho ese concierto. El concept book bellísimo, las photocards bellísimas, todo, o sea, tiene mucho contenido para aquí, o sea, nice. Cualquier comentario, duda e inquietud ya en la sección de los comentarios los estaré respondiendo. Ustedes saben que yo siempre los leo y que si no respondo yo, responde alguien más. Muchas gracias a las personas que responden por mí. Recuerden suscribirse a mi canal y activen esa campanita de la notificación porque ustedes saben que yo subo videos en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier canal. Y síganme en mis redes sociales, turun, a veces subo fotos e historias, yeah. Compártanle este video a sus amigos para que vean el concept book. Díganme qué les pareció, ya dejo de hablar, lo juro. Nos vemos en el siguiente videíte. Bye, bye. Chau.